Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 27 de septiembre de 2020. Tema La Realidad. Texto de Oro, Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Lectura alternada, Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno, en gran manera. Eclesiastes Mira la obra de Dios, porque, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? He aquí, solamente esto he aliado, que Dios hizo al hombre recto, pero Helios buscaron muchas perversiones. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de Helios, y era glorificado por todos. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quien eres, el Santo de Dios!» Y Jesús le reprendió, diciendo, «¡Cállate y sal de él!» Entonces el demonio, derribándole en medio de Helios, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, «¿Qué palabra es ésta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen?» Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Sucedió que estando él, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, «Quiero, sé limpio», y al instante la lepra se fue de él. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no aliando como hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él, la fe de Helios le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Al instante, levantándose en presencia de Helios y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, «Hoy hemos visto maravillas». Él les dijo, «Pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino». Isaías, «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados». Leeré ahora los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Becker Eddy. No hay más que un camino que conduce al cielo, la armonía, y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos. La realidad es espiritual, armoniosa, inmutable, inmortal, divina, eterna. Nada que no sea espiritual puede ser real, armonioso o eterno. El pecado, la enfermedad y la mortalidad son los hipotéticos antípodas del Espíritu y tienen que ser contradicciones en cuanto a la realidad. En el Evangelio según San Juan se declara que todas las cosas fueron hechas por el Verbo de Dios y sin él, el Logos o Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo bueno o que vale lo hizo Dios, lo que carece de valor o es nocivo, él no lo hizo, de ahí su irrealidad. En la ciencia del Génesis leemos que él vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. El pecado, la enfermedad y la muerte deben conceptuarse tan faltos de realidad como del bien Dios. La razón bien dirigida sirve para corregir los errores de los sentidos corporales, pero el pecado, la enfermedad y la muerte parecerán reales, así como las experiencias del sueño mientras dormimos parecen reales, hasta que la ciencia de la armonía eterna del hombre les destruya su ilusión con la ininterrumpida realidad del ser científico. ¿Cuál de estas dos teorías referentes al hombre estáis dispuestos a aceptar? Una de ellas es el testimonio mortal, mutable, perecedero e irreal, la otra es el testimonio eterno y real que lleva el celio de la verdad con su regazo colmado de frutos inmortales. ¿Acaso diría una madre a su hijo aterrorizado por fantasmas imaginarios y enfermo a consecuencia de su temor? Yo sé que los fantasmas son reales, existen y son temibles, pero tú no debes temerlos. Los niños como los adultos debieran temer una realidad que puede dañarles y que no comprenden, porque en cualquier momento pueden ser sus víctimas sin defensas. Pero en vez de aumentar los temores de los niños declarando que los fantasmas son reales, despiadados y poderosos, negando así las raíces mismas de la timidez infantil, debieran asegurarse a los niños que sus temores carecen de fundamento, que los fantasmas no son realidades, sino creencias tradicionales, erróneas e imaginadas por los hombres. Lo que es cristiana y científicamente real es lo irreal desde el punto de vista sensorio. El pecado, la enfermedad, todo lo que a los sentidos materiales les parece real, es irreal en la ciencia divina. Los sentidos físicos y la ciencia cristiana siempre han sido antagonistas y continuarán siéndolo hasta que el testimonio de los sentidos físicos se someta por completo a la ciencia cristiana. La época actual no ha dejado atrás por completo creencias en fantasmas, todavía se aferra a ellas en menor o mayor grado. El tiempo aún no ha alcanzado la eternidad, la inmortalidad, la realidad completa. Todo lo real es eterno, la perfección es la base de la realidad, sin perfección nada es absolutamente real. Todas las cosas continuarán desapareciendo hasta que aparezca la perfección y se alcance la realidad. Tenemos que abandonar lo espectral en todo sentido. No debemos seguir admitiendo que la superstición pueda ser algo, sino que debemos abandonar toda creencia en ella y ser sabios. cuando aprendamos que el error no es real, estaremos preparados para el progreso, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No es sensato dudar que la realidad está en perfecta armonía con Dios, el principio divino, que la ciencia, cuando sea comprendida y demostrada, destruirá toda discordia, ya que admitís que Dios es omnipotente, pues de esa premisa se deduce que el bien y sus dulces armonía tienen todo el poder. Toda realidad está en Dios y su creación armoniosa y eterna. Lo que él crea es bueno y él hace todo lo que es hecho. Por tanto, la única realidad del pecado, la enfermedad y la muerte, es la terrible verdad de que las irrealidades parecen reales a la creencia humana y errada hasta que Dios las despoja de su disfraz. No son verdaderas porque no proceden de Dios. Aprendamos en la ciencia cristiana que toda desarmonía de la mente o del cuerpo mortales es una ilusión y no posee ni realidad ni identidad aunque parezca que es real y que tiene identidad. Domináis la situación si entendéis que la existencia mortal es un estado de autoengaño y no la verdad del ser. La mente mortal está produciendo constantemente en el cuerpo mortal los resultados de opiniones falsas y continuará haciéndolo hasta que el error mortal sea privado de sus poderes imaginarios por la verdad la cual barre la telaraña de ilusión mortal. El estado más cristiano es el de rectitud y de comprensión espiritual y ese es el más apropiado para sanar a los enfermos. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente aferraos firmemente a Dios y su idea. No permitáis que nada sino su semejanza more en vuestro pensamiento. No consintáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza. Que el reconocimiento de la vida armoniosa como lo es la vida eternamente puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es. Dejad que la ciencia cristiana en vez del sentido corporal apoye vuestra comprensión del ser y esa comprensión sustituirá al error con la verdad, reemplazará a la mortalidad con la inmortalidad y acaliará a la discordancia con la armonía. La Biblia declara todas las cosas por él, el verbo divino fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es la verdad eterna de la ciencia divina. Si se comprendiera que el pecado, la enfermedad y la muerte son nada, desaparecerían como el vapor se disuelve ante el sol, así el mal se desvanecería ante la realidad del bien. El uno tiene que ocultar al otro. ¿Cuán importante es, pues, escoger el bien como la realidad? El hombre está subordinado a Dios, el espíritu y a nada más. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre tiene libertad para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. Los tres deberes diarios por Mary Becker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.